Gracias. Buenos días, buenos días, hola María, qué moño tan bonito, buenos días, hola Isabela, la Samantha Mejía, qué hace Samantha Mejía, buenos días, 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 buenos días. Buenos días. Señor Zamora, buenos días. María, buenos días. Hola, profe. Hola, buenos días. Hola, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, listo. Creo que ya es tarde. Buenos días, señores de cuarto A. Ah, de cuarto B, mentiras. Cuarto B. Cuarto B, sí, cuarto B. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, Tony, buenos días. ¿Hace cuánto? Buenos días, profe. Buenos días, señor Amado. Buenos días, Julio. Buenos días, profe. Bueno, listo, chiquitos. Por favor, deben tener el cuaderno de sistemas a la mano. ¿Por qué? Amado, ¿por qué apareces en dos cámaras? Profe, porque yo tengo por dos dispositivos. ¡Guau! Ahora, por falta de uno, tienes dos. Muy bien. Listo. Por favor, van a listar el cuaderno de sistemas porque debemos tomar unos apuntes para los días de esta semana. ¿Listo, chiquitos? Bueno, lo primero que vamos a hacer, chicos, es tomar los apuntes. A partir de los apuntes, yo les voy a dar unas explicaciones acerca de lo que vamos a trabajar para esta semana. ¿Listo? Hay una actividad para realizar y por eso necesito que tomen estos apuntes. ¿Listo? Voy a dejar hasta las 9 y 20 para que puedan copiar esta información que está en la pantalla. ¿Listo? Y a las 9 y 20 vuelvo a retomar la clase. ¿Listo? Vamos a minimizar un poquito más. Ahí. Ya. Listo. Creo que ahí agarra todo lo que deben escribir. ¿Listo, chiquitos? Mientras ustedes están súper juiciosos escribiendo, yo voy a tomar el llamado a lista. Bueno. Si en algún momento se deja de compartir la pantalla, por favor, me avisan. Señora. Muchas gracias. Listo está. Señora. ¿Cristofer? Presente. ¿Está Almentero? Presente. ¿Está Anthony? Obvio. Obvio. ¿Está Dylan Benavides? ¿Dylan Benavides? Presente. Presente. Eligen los puntos. Bernal. Presente. Mariana Bernal. Presente. Ábreme la cámara, Mariana, porfa. Mariana, por favor, cierrenme los micrófonos. Mariana Bernal Riveros. No, yo creo que alguien me contestó por Mariana. O si está Mariana. No, profe, si está Mariana. Si está, profe. Mariana. Mariana, ábreme el micrófono, la cámara, porfa. Es que no te tengo presente. Ya, profe. ¿Dónde, dónde? Déjame verte que es que no te tengo presente, nena. Ponte a contraluz porque la luz no me deja verte. Ah, ya se ve. Venía Mariana. Ah, cuéntame, ¿por qué no te habías conectado, Mariana? Porque no tenía la contraseña. Bueno, mi amor, pues te voy a contar. No, pero eso fue que hubo sistemas todos los músculos. No, no la va a tener. Me voy a dirigir dos segunditos a Mariana, ¿sí? Mariana, todas las clases quedan grabadas en YouTube para que te puedas adelantar, ¿listo? Nos buscas en YouTube como Colegio Nueva Candelaria y ahí vas a encontrar todas las clases que hemos tenido para que puedas recuperar las notas de este periodo y no vayas a perder. ¿Listo, Mariana? Bueno, profe. Bienvenida, Mariana. Cristian, Santiago, Pavón. Gracias. Charon Daza. Charon Daza. Hola. Isabel Agallego. Presente. Alisson Camila González. Alisson Camila. Chiquito. Dime, Villarraga. Me acabé de conectar. ¿Copiamos eso o no? Sí, señor. Lo que está en la pantalla lo estamos copiando y los micrófonos todo el tiempo deben estar cerrados, chicos, por favor. Gracias, Villarraga. Almentero, colaborando con el micrófono cerrado. Montenegro, con el micrófono cerrado. ¿Listo? Alisson Camila González. Alisson Camila González. Alisson Camila González. Oscar Julián Guzmán. Presente, profe. Oscar, ¿tienes cámara? ¿Tienes cámara? Profe. Dime, Oscar. Y, profe, al fin no me enviaste las tareas. No, yo no las envío. Igual que como Mariana, tú sabes que los videos quedan grabados en YouTube, mi amor. Entonces, tú debes dirigirte a YouTube y buscar las clases que no has asistido. Porque recuerda que yo todo lo trabajo en clase. ¿Sí sabes cómo buscarlo en YouTube? Oscar, ¿sí sabes cómo buscarlo en YouTube? Oscar. Profe, mira, si una profesora puede ingresar a YouTube y buscar un canal, ahora un niño, profe. Pero, pues, hay niños que se les dificulta por eso preguntar. Bueno, sí, eso también es verdad. Julián Camilo Lara. Julián Camilo Lara. Presente, profe. Valeria Jan Linares. Valeri Linares. ¿No está Valeri? Jerónimo. Jerónimo. ¿No está Jerónimo? Dana Lorena Medina. Presente. Hola, Dana. Joan Sebastián Medina. Presente, Ticha. María Caterin Mejía. Presente, profe. Samantha Mejía. Presente, profe. Joan Sebastián Montenegro. Presente, profe. Amado Morales. Presente, profe. María Alejandra Murcia. María Alejandra Murcia. Andrés Santiago. Andrés Santiago Moreno. Presente, profe. Listo. Miguel Ángel Pata Arroyo. Presente, Ticha. Karen Juliet Quesada. Presente, profe. Hola, muñeca. ¿Cómo estás? Hola, profe. Mi amor, regálame un número. ¿Ya tienes computador? Señora. ¿Ya tienes computador? No, profe. Regálame un número para enviarte una guía para que la realices en el cuaderno. Regálame un número de celular, Karen. Profe, pues, ahorita lo que llegue, mi mamá, yo te escribo porque, pues, la verdad. ¿Tienes computador? Sí, sí, señora, mi mamá lo tiene. ¿Tienes computador? ¿Tienes computador? Ábreme la cámara, por favor. Presente. Ábreme la cámara un segundo, Juan. ¿Tienes cámara? No puedo. Ya se ve. Ah, sí, señor. Listo, gracias, mi amor. Gracias, San Greta. Presente. Listo, micrófono cerradito. Diego Rodríguez. Luisa Fernández de la Manga. Presente, profe. Presente. Muy bien, Luis. Profe, quítate la pantalla. Le quitaste la pantalla. Profe, quítate la pantalla. Jessica, el día. Profe, no se ve. Ya, dame dos segundos. Listo. Jessica Belandia. ¿No está Jessica? Villarraga. Luis Villarraga. Presente. Y Dylan Zamora. Presente, profe. Bueno, me voy a dirigir a tres chiquitos que algo pasó. Zamora, yo revisé el correo. Y la presentación que me enviaste no tiene el video que yo pedí en la clase pasada. Entonces, tienes que revisar. ¿Listo? Mi amigo Amado, quiero contarte que la presentación mínimo debe tener cinco hojas. Y solo tiene una hojita y no tiene, no reproduce la canción. Entonces, tienes que mirar a Amado para poder realizar la actividad de esta semana. ¿Listo, Amado? Y yo, profe, mira, pata rollo. Señor, pata rollo. Y a mí, ¿cómo fue la tarea? No, del resto a todos les fue bien. Solo me dirigí a los que tuvieron algún tipo de inconveniente en la tarea. ¿Listo? ¿Listo, chiquitos? Bueno, entonces, me van a prestar, por favor, atención. Ustedes están copiando en el cuaderno una información, ¿cierto? Para realizar una presentación en PowerPoint. ¿Listo? ¿Todos acabamos? ¿Todos acabamos de copiar? No, pero todavía no. Sí, señora. Sí, señora. Yo ya terminé. Listo, dos minutos, chicos, para que terminemos. ¿Cuánto me pide tu papá? ¿60, cierto? ¿Cuánto me pide tu papá? 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 ¿Listo, chiquitos? Bueno, entonces, me van a prestar atención. Esos, eso que acaban de escribir en el cuaderno, son los paso a paso, el paso a paso que usted debe tener en cuenta para realizar una presentación. Como vimos las herramientas que el programa PowerPoint nos ofrece para esta semana, la tía está súper sencilla. ¿Listo? ¿Profe, la dejaste compartir, profe? Sí, creo que todos acordan. Sí, profe. Señora. Señora, profe. No, profe. No, profe. No voy a salir para que vuelvas a dar, por favor. Sí, señora. Profe, está aquí no está. Bien. Bueno, vamos a hacer. ¿Qué es la profe? ¿Qué es la profe? A profe. Hola, mi amor. Dime, Dana Medina. Creo que se fue. Listo. Bueno, vamos a cerrar el micrófono y vamos a prestar atención a la actividad de esta semana. Profe. Para esta semana, dime. Dana Medina dijo que sí se podía desconectar. Es que tal vez se está mala la señal. Bueno. Bueno, esperemos a ver si vuelve a ingresar. ¿Listo? Para esta semana vamos a trabajar una, vamos a realizar más bien una presentación con un tema escogido por ustedes. O sea, el tema es libre. Puede hablar de lo que usted desee. Puede hablar de carros, de motos, de comida, de videojuegos, de los... De Dragon Ball, de las chicas superpoderosas, no sé, lo que usted quiera. ¿Listo? Esa es la primera parte. La segunda parte, cuando usted ya tenga... Vamos a ir... Profe, no veo la hoja. Vamos a ir hablando de lo que acabaron de escribir en el cuadro. ¿Listo? Entonces, ¿pueden ver si lo comparto? No veo la hoja. Entonces, primero, escoger una temática para trabajar. Entonces, recuerden que la temática la escoge usted. ¿Listo? Si quiere hablar de fútbol, de carros, bueno, de lo que usted desee. Cuando usted ya tenga esa temática, va a empezar a trabajar en las diapositivas. Mínimo, deben haber cinco hojas trabajadas. Máximo, 20 si usted quiere. Pero mínimo, mínimo son cinco hojas. ¿Listo? Cuando usted ya haya trabajado en las diapositivas, va a escoger un diseño para esa presentación. Le va a aplicar la temática de transiciones y también de animaciones. Va a insertarle una canción que se reproduzca automáticamente. Y finalmente, va a poner un video. ¿Listo? Un video. Si usted quiere de lo que trabajó, o un video, un video de algún tipo de canción. ¿Listo? No importa el orden como trabaje y las cosas. Si quiere poner el video de primeras, no importa. ¿Listo? Y la temática la escoge usted. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Anthony, ¿tú de qué hablarías en esa presentación? ¿Qué vas a hacer? No sé. Buen tema. Alisson, ¿tú de qué hablarías? De mi perrita Samara. Muy bien, de la perrita Samara. ¿Tú de qué hablarías, Miguel Ángel Patarroyo? De mi gata Sofía. Muy bien, espérenme, ¿qué está en espera esta chica? Dale, listo. Listo, Iván Miguel Ángel. Samantha Mejía, ¿tú de qué hablarías? De perros. De perros, muy bien. Listo. Entonces, cada uno, como primer punto, debe escoger una temática, ¿cierto? Cuando usted ya tenga la temática, va a seguir el paso a paso que acabo de escribir. Esa fue una pregunta. Podemos escribir, por ejemplo, es una temática, pero sí podemos escribir varias cosas o animales. ¿Varios? Sí, recuerden que mínimo son cinco hojas, máximo 20. Por ejemplo, les voy a compartir, ¿listo? Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartirles. Una presentación que hizo un chiquito de otro curso, ¿sí? En esta presentación él quiso hablar, espérenme, en esta presentación él quiso hablar de los superhéroes. Entonces, miren acá. No sé si esté compartiendo la pantalla. Por favor, ¿me dicen? No, señora. Sí, señora. Sí, señora. ¿Listo? No, pero no veo la imagen. Sí, pero no veo la imagen. Vemos tu cosa, es como una carpeta ahí con los trabajos de los niños, pero no vemos el que nos quieren mostrar. ¿Listo? Déjame que voy a salirme y voy a volver a entrar. ¿Listo? Esta presentación, no sé, la hizo alguno de los chicos, no sé si es de este curso o del anterior, ¿listo? Y él habló, habló de los superhéroes. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la primera, habló de los superhéroes, en la segunda empezó a, en la segunda empezó a describir cada uno de los superhéroes, insertó imágenes, ¿listo? Entonces, eso fue el tema, ese fue el tema que escogió ese niño, usted puede escoger cualquiera, cualquier tema. ¿Listo? ¿Profe, ya le puso música? Samuel Plazas, buenos días. Buenos días, profe. Mi amor, yo estoy en clase con cuarto, ve. Profe, no envíes. Samuel, pero, Samuel. ¿Quién es ese, profe? Señora. Sí, profe, ¿quién es ese? Samuel Plazas, ¿me estás escuchando? Ay, yo ya lo sé quién es. Samuel Plazas. Señora. La clase de sistemas es el jueves a las 8, con cuarto A. Buenas, doctora. Señora. Profesora, yo soy yo, Ana Ávila. Dime. Que el profesor no me iba a mí, fue el link tuyo de corto B, no lo mandó a mí. Yo, Ana Ávila, buenos días. Buenos días. Yo, Ana Ávila, me he tratado de comunicar contigo y no he podido, mi amor. Pero no te puedes quedar en la clase de cuarto A, de cuarto B, Joan, porque no vamos en la misma temática. Sí, es que, ¿cómo mi papá cambió de sincar? Bueno, Joan, la clase de sistemas es los jueves a las 8 de la mañana, ¿listo? Listo. Entonces me suelgo ya, chao, profesor. Chao, mi amor. Listo, después de estas breves intervenciones de los niños de cuarto A, seguimos. Listo, chicos. Entonces, después de tener la temática, usted va a seguir los paso a paso, el paso a paso que escribió en el cuaderno. Listo, chicos. Voy a retomar dos cosas que vi en las presentaciones que quedaron mal. De pronto no quedó bien entendido el tema. ¿Listo? Lo primero es cómo se ingresa, cómo se inserta un video, chicos. Muchos insertaron el video, pero no le dejaron la barra de reproducción. Y si usted no le deja la barra de reproducción, pues es muy difícil ver el video que usted insertó. Entonces, recuerde que cuando usted le da insertar un video, el paso a paso es insertar video, buscarlo en el computador. Yo lo tengo en videos. Recuerden que yo he trabajado siempre con el mismo, que es los consejos de Greicy. Miren acá. Siempre que usted inserta un video, aparece esta barrita en la parte de abajo. Esta barra se llama barra de reproducción. ¿Listo? Y si usted no deja esta barra, pues sencillamente el video no se va a reproducir. ¿Listo? Entonces, no la puede quitar, chicos. Que fue lo que yo vi en las presentaciones de algunos. No dejaron la barra de reproducción. Entonces, yo no pude ver qué video había escogido usted. Sino simplemente me salía un cuadro negro. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Y la otra, chicos, es que cuando ustedes insertan la música, o sea, el audio para esa presentación, también deben dejar la barra de reproducción. Porque si ustedes no la dejan, pues la canción, así usted la ponga automáticamente, no va a reproducir. Es decir, cuando ustedes la insertan, solo queda el baflecito, pero no le pueden quitar la barra de reproducción. Porque si yo doy clic acá y no está la barra de reproducción, sencillamente la canción no va a empezar. Entonces, no la pueden quitar. Ni la del MP3, ni el MP4. ¿Listo, chicos? Para que por favor tengan en cuenta. ¿Listo? Preguntas de cómo se... Preguntas de la actividad esta semana. ¿No? Ninguna, ninguna, ninguna. Mariana Bernal, ¿tú tienes computador? Sí, señora. ¿Sí? ¿Puedes desarrollar la actividad? Sí, señora. ¿Listo? ¿Listo? Dime, Villarraga. Yo no tengo computador. Mi amor, habla duro porque no se te escucha. Yo no tengo computador. ¿No tienes computador, Luis? No tengo computador. Luis David y Villarraga, ¿y cómo has hecho las otras tareas? No sé. Villarraga, ¿cómo has hecho las tareas? ¿En la tablet? ¿Listo? Preguntas de la actividad de esta semana. ¿Recuerden que es un repaso general de todo lo que ya vimos? Recuerden que es recoger toda la temática que nosotros hemos visto a lo largo de las clases y juntarla en una presentación y esta vez de algo que a ustedes les guste o les llame la atención. Chicos, esta, de lo que ustedes vayan a hablar en esa presentación lo deben tener muy claro, ¿listo? Porque la segunda parte de ese trabajo viene como con una explicación para nosotros de lo que usted habló. Por ejemplo, disculpen, si Alison va a hablar de la gatica, pues Alison debe saber muchas cosas de la gatica, ¿cierto? Y debe aprenderse como lo importante que escribe en esa presentación, ¿listo? Jessica, ¿tú de qué hablarías en una presentación? ¿Dime? No sé, perrita. Ah, perrita. ¿Pero alguien dijo una gatica? No, pero yo dije perrita. Miguel Patarroyo. Ah, Patarroyo, sí. ¿Listo? Jessica, ¿de qué hablarías tú? Del conejo. Del conejo, listo. Entonces, Jessica, ¿qué tiene que aprender? Tiene que escribir en su presentación. ¿Qué come el conejo? De pronto, ¿qué clases de conejos hay? ¿Cómo se reproduce el conejo? Bueno, todo lo relacionado con el conejo, Jessica, se lo debe saber muy bien. ¿Listo? Por eso es... Dime, Luis. ¿Y si fuera de videojuegos? Puede ser de videojuegos, claro. Es lo que a ustedes les guste, de lo que ustedes me puedan contar. Yo revisé una presentación una vez pasada y me contaron todo lo de Dragon Ball. Ya me lo sé. Que los personajes de Dragon Ball, que los enemigos, que... Bueno, yo viendo esa presentación me aprendí todo lo de Dragon Ball. Entonces, es algo que ustedes me van a digantar. Ahora, coge Santiago, los que se la pasan jugando, es un descanso. ¿Esta tarea toca entregarla hoy? Listo, vamos a hablar de la entrega de la tarea. ¿Cómo ves? Dime. Yo tengo una... Bueno, tengo dos preguntas. Dime, Mariana. ¿Se le puede poner video a todas las diapositivas? Uno. Un video no más porque queda muy pesado y no me lo pueden enviar. Ah, ok. Muchas gracias. Segunda pregunta. ¿Ya no tienes más preguntas? No, se me había olvidado. Una pregunta yo también. Dime. ¿Esta tarea es para hoy? Pues, como es una tarea larga, nos la vamos a entregar el día de hoy. ¿Listo? Vamos a tener plazo hasta el día de mañana. La envío hoy mismito. Bueno, y si tiene tiempo hoy, fenomenal. ¿Listo? Recuerde que es algo de lo que usted... O sea, algo que le apasiona a usted para hablar en esa presentación. ¿Listo? Otra cosa, chicos, es que a partir de la próxima semana, vamos a ver otro programa de Office. ¿Listo? Entonces, por eso, tenemos que finalizar... ¿Excel? Vamos a finalizar la temática de PowerPoint. ¿Listo? Con esta presentación vamos a finalizar... ¿Listo? No, si no lo escuchaba. Horrible. Porque hay muchos micrófonos abiertos. Le julgan a... Si me están escuchando, es porque no cierran los micrófonos. No, eso me escucha más. Listo, preguntas de la actividad de esta semana Profe, yo tengo una pregunta Dime, Luisa Salamanca Profe, si ponemos videos, video también le ponemos sonido, ¿cierto? Sí, señor No, pues no del video, sino otra cosa ¿Sí? ¿También? Y eso no queda como, no queda como sonando feo No, porque recuerden que la música ustedes la ponen automática Pero el video, lo que hago yo es reproducirlo cuando esté revisando No van a poner el video automático ¿Sí? Por eso escribimos en el paso a paso que solo la música debe quedar automática La otra, el video debe quedar con la barra de reproducción netamente ¿Listo? No tengo mal de internet Bueno, lo sé, gracias ¿Todos acabaron de tomar los apuntes? Sí, señora Sí, señora Sí, señora Sí, señora Listo Pregunta de la actividad de esta semana Pregunta, chiquitos Pregunten, por favor ¿Seguro está súper clara toda la información? Sí, señora Señora Señora, profe ¿Nos vemos? Pregunta de negro, ¿tú de qué hablarías en tu presentación? Bueno, lo sé, profe Mariana, ¿tú de qué hablarías? De las chicas súper poderosas De las chicas súper poderosas Cristófer, ¿tú de qué hablarías? De un videojuego De videojuegos Listo Muy bien Benavides, Dylan Benavides, ¿tú de qué hablarías? De la era prehistórica Pero principalmente dinosaurios De la era prehistórica, guau Moreno, ¿tú de qué hablarías? Pues yo estoy hablando de la comparación de los lobos A la humanidad Uy, caramba Muy bien Guau Listo, Lara Camilo, Lara, ¿tú de qué hablarías? De los animales De los animales Muy bien Listo Entonces chicos Recuerden Recuerden Que la información que depositaron en el cuaderno Es importante Para que tengan en cuenta al momento de elaborar su presentación ¿Listo? ¿Listo chicos? Entonces nos volvemos a encontrar El próximo Jueves 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 de la mañana Listo Recuerden chicos Que si necesitan algún tipo de orientación Tengo habilitado un whatsapp Para que me escriban las dudas y inquietudes ¿Listo? En el chat lo voy a dejar Listo En el chat voy a dejar el número por si necesitan algo ¿Listo chiquitos? Señora Profe Señora Chao Profe Chao Profe Chao Profe Chao 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 Jessica, chao Miguel, chao Daniela, chao Daniela Pires, chao Maria, chao profe, chao profe, chao profe, chao profe, chao chicos. ¿Te amamos nosotros?